Tengo problemas en el tobillo y dejé de jugar, me perdí el último juego contra la ala y me empezaron a hacer exámenes, me empezaron a realizar realización y pasé toda la temporada, los brindos me estaban molestando porque yo tenía problemas en el tobillo y los doctores de mi bola me dicen, mira, esto de lo mejor requiere operación, pero esto fue al final de la temporada, se acabó todo y yo les digo, ok, yo tengo consciencia que a lo mejor se puede operar, pero también tenía consciente de que yo he jugado con mucho, mucho dolor y a lo mejor tenía la posibilidad de que no necesitaba la operación, es ahí cuando yo voy a realizar mi situación y a buscar ayuda y me empiezan a hacer otros exámenes, voy a hacer a otros doctores y cuando veo al especialista, yo veo con el gerente, con mi persona y dicen, mira, si tú sigues así, circulando así, hay una posibilidad de que tú, que la lesión es mucho, mucho peor, pero lo que yo te sugeriría es que te operes ahorita, que te operes, porque la operación la querían poner como en dos semanas o algo así, yo me quiero operar ya y obviamente me dijeron eso hoy y dos días después me operé, fue el viernes y la operación fue una operación muy buena, pero es una cirugía, tenía muchas estillas de hueso, me sacaron muchas estillas de hueso, que es lo que molesta, es lo que toca cuando tú corres, me estaba tocando un área y me estaba molestando, tenía mucho, mucho dolor y lo tuve todo el año y por tal la recuperación, no va a ser mucho menos ni mucho más, la recuperación va a ser de 12 a 16 semanas y como te dije, lo más importante para mí es mi salud y cuándo yo puedo regresar a las canchas, porque ya tengo tres días aquí y me estoy volviendo loco, porque no tengo que estar parado.